Ahora de jugar bingo, así que vamos para allá, en este precioso lugar. Bingo, sí señores, jugo acogedor de este lugar acá. Mucha gente va a jugar aquí bingo, mucha gente a jugar bingo se ha dicho, a ver si ganamos. A ver qué tal si ganamos campeones, el bingo va a estar bueno. Esto es muy fácil, cuando canten el número, cuando tienen el número, tienen que quitarlo de aquí. Lo quitas de aquí y ya está, el número se queda arriba, miren. El 13 lo pones aquí y ya está. El truco está, mirar los números que tienes antes. El truco está en mirar qué número tú tienes antes, por si dicen el número, te acuerdas de que lo viste antes. 27, 24, 40, 63, 87, 9, 29, 31, 53, 65, 18, 37, 5, 9, 7, 6, 8, 8. Vale, perfecto. Es por si dicen el número, ya yo saber que lo tengo acá. Así no se me pasa. 13, 22, 45, 6, 6, 2, 7, 2, 5, 29, 3, 6, 5, 5, 6, 6, 18, 4, 7, 5, 9, 7, 6, 8, 6. Ponlo aquí, ven, ya está. Y ya está. Ya saber, el truco consiste simplemente es, pues, mira. Tú miras bien los números que tienes antes, porque así tienes menos probabilidades de que se te vaya a pasar el número. Lo digan, que tú lo escuches bien, etcétera, etcétera. O, bueno, si lo escuchas, vamos a ver cómo ha quedado. 7, 24, 46, ¿me cambiaste la carta, no? 7, 24, 40, 63, se lo tengo aquí, ¿eh? Se compra, miren, ahí se compra el bingo. Aquí sentadito, sí, señores. Esperando para ganar el bingo, sí, señores. El bingo, 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 bingo. Let's play bingo. So, what I'm thinking is to check which number you have. So, in case you don't hear very well, you know exactly the number that you have, ¿ok? Bingo time. Hora de bingo, de bingo, bingo, bingo. Ahora simplemente voy a esperar un poquito a que empiecen a cantar los números.